De manera que desde la óptica del derecho internacional, nosotros seguimos vinculados tanto a la Convención Americana, a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. Los casos se seguirán presentando ante la Comisión Interamericana, esta seguirá apoderando a la Corte Interamericana y la Corte seguirá fallando a favor o en contra de la República Dominicana. Los casos que están pendientes en la Corte y en la Comisión serán tramitados y los dominicanos y dominicanas deben estar claros de que pueden seguir denunciando los casos ante la Comisión y apoderando a la Corte. Ahora, es un gran retroceso en términos jurídicos porque la República Dominicana en el 2010 se proclamó como un Estado cooperativo, es decir, un Estado que reconoce las normas del derecho internacional. Incluso la ley orgánica del Tribunal Constitucional le da valor vinculante a las decisiones de la Corte Interamericana. El propio Tribunal Constitucional en varias decisiones, decenas de decisiones, ha citado la jurisprudencia vinculante a la Corte. De manera pues que desde el punto de vista jurídico esto es un gran retroceso y que por demás saca a la República Dominicana del concierto de naciones que han jurado su adscripción al derecho internacional. Esto no es cuestión de soberanía porque la soberanía fue la que efectivamente hizo concertar esta Convención Americana y esta competencia de la Corte que como bien ha señalado el voto disidente de Katia Miguelini, de Hermógenes Acosta y de Ana Isabel Bonilla, no es una convención y no tenía que ir al Congreso para ser ratificado. Lo único que tenía que ratificarse fue la Convención Americana y la adscripción a la competencia bastaba con una simple comunicación sin ninguna otra formalidad. Bueno, de hecho por esa línea va el doctor Jorge Suberoiza. Lo voy a pedir al director que ponga lo que dijo el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y Servió Turbio Castaño de la Fundación Institucionalidad y Justicia para que veamos el punto de vista de Eduardo Jorge Pral. Quizá lo más cuestionable es que el propio Tribunal Constitucional en más de una ocasión reconoció la competencia de ese organismo internacional. Realmente yo creo que fue una decisión no solamente desafortunada, sino que llegó en el peor momento. Fue una decisión extemporánea porque se va a ver en el plano de la comunidad internacional como una retaliación por la decisión tomada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero las consecuencias, a mi modo de ver, todavía no se van a poder medir porque muchas leyes dominicanas, muchas leyes aprobadas por el Congreso Nacional hacen referencia precisamente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y a la decisión que en esa ocasión tomó el presidente de la República. O sea, yo creo que realmente fue una decisión totalmente desafortunada y cuestionable las argumentaciones jurídicas contenidas en la misma. Pero es bueno que la sociedad dominicana sepa que esa decisión no desvincula a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de su relación con el Estado Dominicano. Esa es una realidad. La propia convención se ha pronunciado con relación a casos similares al que conoció el Tribunal Constitucional y la Corte no va a acoger esa decisión del Tribunal Constitucional. Bueno, esas son las opiniones de ellos y dice el doctor Zubero Iza que todavía no se puede evaluar las consecuencias que eso va a tener. ¿Usted qué cree que va a pasar? Eso es muy importante. La gente piensa que esta decisión, que no se puede negar que es una especie de reacción del Tribunal frente a lo que... Por no llamarle retaliación. Frente a la reiteración de la Corte Interamericana del criterio que había sostenido en Yang y Bocicos respecto a que el estatus migratorio de los padres no puede traducirse en el despojo a la nacionalidad de los sus hijos nacidos en territorio nacional. va más allá de los cientos de miles de desnacionalizados porque todo el que defiende la competencia de la Corte lo quieren presentar como un antipatriota, un antinacionalista, un pro-haitiano, lo que fuere. Pero Narciso, ¿acaso qué tiene que ver con eso? Y va el Figueroa, ¿qué va para allá? La gente lo que tiene que estar clara es lo siguiente. La Corte Interamericana de la Comisión es el tribunal de los débiles, de los pobres, de los excluidos, de los marginados, de las personas que les propian su propiedad. O sea, los casos que hay en la Corte Interamericana tienen que ver con libertad de expresión, tienen que ver con derecho a la vida, dignidad de la mujer, dignidad de los niños, los derechos de los discapacitados, de las personas por su orientación sexual. Entonces, ¿cómo va a ser que el país que Balaguer se negó a firmar la convención hasta el 77, que no fue ratificada hasta el 78, que no es sino 22 años después que Leonel Fernández envía ese instrumento, que el embajador Flavio Darío Espinal dice que no había que enviarlo al Congreso Nacional, que le hubiese dado más legitimidad, pero que no había que enviarlo porque esa no es la tradición, ni el uso ni la ley. Entonces, nosotros echar para atrás, eso es una decisión que no se puede aplaudir, porque nosotros estamos renunciando a una instancia supranacional. Edith Marino, el discurso de los derechos humanos comenzó en este solar de América. Cuando Fray Antón de Montesinos le dice a los colonos españoles, ustedes no se dan cuenta que esas personas no son animales, que son almas igual que nosotros, que son almas de Dios. Es aquí que comienza el discurso por los derechos humanos. Durante 30 años hubo una dictadura que asesinó, que deportó, que desapareció. Nosotros sufrimos los 12 años de la democradura y la dictablanda de Belaguer. Nosotros sabemos si aquí podemos experimentar un retroceso democrático y que lo único que nos quede sea esa cuarta instancia. Y el día que los tribunales aquí sean manejados de un modo totalmente autoritario, que pueda ascender un líder populista, ¿a dónde vamos a ir? Entonces, nosotros llamamos la atención, no de los desnacionalizados, no de los Juliana de Guis, de los ciudadanos de a pie, de los que no tienen techo, de los que no tienen a quién acudir, de los empresarios, de los exportadores de banano orgánico, que a partir del año que viene van a comenzar a sufrir las restricciones en la Unión Europea. Del turismo, cuando los ministerios de Relaciones Exteriores de las naciones que vienen, sus nacionales aquí, comiencen a decir que este es un país que se discrimina. Porque este es un país racista, discriminador, pero que además se siente orgulloso de eso. Este es un país que no reconoce que aquí hubo una segunda guerra mundial por racismo. ¿O es que la gente no se acuerda que Hitler comenzó, fue quitando pasaportes? Pero eso no es un país, doctor. Esos son dos, tres magnates que están dirigiendo la política. Pero esto es algo que nos avergüenza a todos. Eso tiene nombre y apellido. Eso es Fincho Castillo, eso es Roberto Rosario, eso es este señor... Pero cuando tú sales... Milton Rey, que le quitó a Peña Gómez en la nacionalidad. Pero le han vendido a la gente. Pero cuando tú presentas tu pasaporte, tú eres dominicano. Tú no puedes decir ya, mira, yo no tengo que ver con... No, no. Esto nos compromete como colectivo. Racismo, no discriminación y apatridia son las tres malas palabras en el derecho internacional. Incluso, hay que estar claros, de que aún sin firmar tratados internacionales de derechos humanos, eso forma parte de un use cogens, una especie de derecho natural, que aunque tú no seas asignatario, de convenciones, se te aplica. Si en tu país se viola eso, tú no eres parte de nada. Eso es como el medio ambiente y lo tratado de libre comercio. Entonces, nosotros sacamos aquí a mandarriazos, al hijo de Vargas Llosa, de la ACNUR. Lo sacamos, como sacaban antes en los tiempos del foro público, le dijimos de todo por las redes sociales, lo sacamos. Pero la ACNUR nos tiene a nosotros como entre los cuatro países donde hay apatridia. Aquí hablan de 200 mil apatridias. Yo como jurista tengo mis observaciones al criterio de la Corte. Yo creo que el país pudo y puede defenderse del concepto de apatridia, por lo menos después del 2010. Pero para eso tú tienes que trazar una defensa con sentido. El problema es cuando usted coge para el 29, porque después del 2010 la Constitución es clara. Te dice que el que nace de ahí en adelante, si es hijo de una persona ilegal, no es automáticamente dominical. El problema marino, y hay que ser honesto, es que la Corte ha indicado que incluso después de 2010 ella tiene reparos a nuestro estatuto de nacionalidad, que es lo que ha creado realmente el fervor. Pero nosotros entendemos que eso se puede trabajar porque hay un concepto que es el que maneja la Corte, que es de efectividad. Lo que a la Corte no le gusta es que en la realidad esas personas no tienen acceso a documentación. De manera que si hubiese... Que aunque la sentencia 169 dice que se lo devuelvan, no se lo están devolviendo. Y no, y que la ley 169, lo dice la Corte, no se está aplicando. Es lo que ellos dicen. Hay una negación. Entonces, nosotros no podemos, porque nosotros tenemos más de 15 años en esto, nosotros no podemos engañar a la comunidad internacional. Tú sabes que en Derecho hay una cultura del abogado dominicano del tigueraje. Sí, pero ese tigueraje es de aquí. Pero esa cultura del bajadero, de la mala fe, eso es aquí. Ese es el concepto de tigre, que creo que este periodista, Lipe Collado, tiene un libro que se llama, creo que el tigueraje. Sí, de eso Lipe sabe. El tigueraje intelectual, ¿qué se llama el libro? Lipe tiene todo lo que tenga que ver con tigre, él lo tiene. El tigre, el tigre, el tigre, el tigre, el tigre que yo. Y Mario Emilio Pérez, tienen un análisis del tigre. Ha vivido del tigueraje. Bueno, pero cuando se habla de ese tigueraje jurídico, eso no lo acepto. Digo del tigueraje. Como análisis. Como análisis. Sí, es bueno para el tigueraje. La ley que limpia de mandario. Pero esa idiosincrasia de que yo puedo poner esto por aquí, pero por aquí hago esto en derecho internacional, eso no se vale. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo, como nación? Primero, tomar en serio el derecho internacional. El derecho internacional son las normas que nuestro constituyente dijo que nos adscribimos a ellas. En segundo lugar, con esa credibilidad que le da a un país débil de tomar en serio el derecho internacional y sus propias leyes, entonces tomar en serio la frontera, tomar en serio la cuestión haitiana, sancionar a las empresas que contratan manos de obra ilegal, meter presos a los generales y coroneles que se dedican al tráfico ilícito de personas, invertir en las fronteras, reconstruir la carretera internacional, poner los bonos, repatriar ordenada pacíficamente y con debido proceso a los que no han nacido aquí, pero que son inmigrantes irregulares. Y dotar de documentación a esos niños, niñas, adolescentes, y yo digo también a tamanganzones, porque hay personas que tienen... Que nacieron aquí, sí. Entonces, señores, vamos a poner eso en su justa medida. Nosotros estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua marino. Esto puede ser... decía alguien... No, porque el racismo... es que el racismo... Nubla el criterio. Nubla. Nubla. Usted no ve que durante todos los años... Gente que creía que mataba las ideas quemando los libros. Usted no se acuerda. No, y hay una cosa, Marino, que yo señalaba el otro día. Es que la izquierda y la derecha aquí son conservadoras. Eso es geográfico ya. Fíjate que este tema, yo decía, señores, no hay una causa más liberal, más progresista que asumir la defensa del sistema interamericano de derechos humanos. Y eso es fundamental para nosotros. Pero además, Edith, con esto termino, es importante arrebatar el nacionalismo a los sectores conservadores. Necesitamos un nacionalismo liberal. Nosotros tenemos que asumir seriamente nuestros deberes como nación, protegiendo a nuestros ciudadanos, a los habitantes de nuestro territorio, pero exigiendo también en la comunidad internacional apoyo para el desarrollo de la frontera, para tener nuestra guardia fronteriza y para que el problema haitiano sea asumido con responsabilidad, no solo por República Dominicana, sino por la realidad. Finalmente, yo quisiera preguntarle, porque ayer decía Hugo Tolentino Did, un aspecto, decía, no solo una valoración de ese tribunal constitucional, decía, se está constituyendo en un suprapoder que, dice él, de algún modo se apropia de competencias del poder ejecutivo. Pareciera que lo puede todo. Él decía, el manejo de las relaciones internacionales compete al ejecutivo. El ejecutivo queda como poquita cosa. ¿Le estás relatando la posibilidad de la política internacional? Fíjate lo siguiente, los tribunales constitucionales participan en la toma de decisiones políticas. Es decir, hoy los tribunales constitucionales tienen una influencia, no hay nada humano que le sea ajeno al tribunal constitucional. Desde el derecho a la intimidad de una pareja hasta las relaciones exteriores. Pero, en todo tribunal hay una especie de, lo que llaman los norteamericanos self-restraint, autorrestricción, una cierta mesura, una cortesía institucional, una lealtad... Pero, el límite que impone la propia constitución, porque ¿para qué existe el tribunal constitucional? No es justamente para velar porque los actos del país sean en el marco de la constitución, para ver cuándo colide una acción, y ellos pueden violar la propia constitución. Pero, fíjate lo siguiente, Marino, y perdona que quizás uno, porque los médicos, de ver tanta sangre y operar tanta gente, se vuelven un poco insensibles, y quizás yo como jurista no comparto la consternación que tú tienes. Si hay algo positivo de todo esto, de esta vergüenza que sentimos, y de esta preocupación que anida a los sectores más sanos del país, es que hoy se discute, en cada escuela de derecho, en cada esquina, en cada colmadón, las razones que dio el tribunal. Y la propia crítica de la sentencia está hecha por tres jueces del propio tribunal. Y eso, entonces, contribuye a que tengamos... Y el resultado de eso nos está jodiendo, y vamos a celebrar, y ya no la... No, Marino, pero sobre la base de estas razones, hoy lo que son los votos minoritarios, mañana son votos mayoritarios. La democracia... Pero ya nos están sacando del sistema internacional. No, esto es un grave retroceso. No saca, sino que nada. Pero que incluso, ¿qué ha dicho el periódico El País? El Tribunal Constitucional Dominicano se suma a la avergonzante corriente de la Corte Suprema Venezolana. ¿Qué dice Miguel Carbonell, el constitucionalista más importante de México, después de Diego Valadez? Sí. Hay que criticar al Tribunal Constitucional por una decisión que atenta contra el sistema interamericano. Es decir... Y la calificó de vergonzosa. La calificó de vergonzosa. Es decir, hay una masa crítica de ciudadanos, de estudiantes, de periodistas, de juristas, tanto aquí como fuera de aquí. Ahí están las comunidades nacionales en España, en Estados Unidos. Porque nosotros somos una nación de migrantes. Están preocupadas. Porque cuando tú viajas, es que tú te das cuenta de la irresponsabilidad. Es como que tú cargas... Y cuando le toquen el fuete y nos den igual, y comienzan a echar la gente de nosotros, de esos grupos. El tri... No, cuando el comercio, la inversión y el turismo se comienzan a afectar, ahí es que nosotros vamos a saber. Porque hoy, hoy se habla de comercio justo. Cuando se habla de comercio justo es que tú no puedes comprar productos de países donde haya racismo, donde haya discriminación, donde haya marginalización, esclavitud, trabajo infantil. No, y salir de todo el sistema de derechos internacional, de derechos humanos, es decir, nosotros no podemos. Nosotros vamos a manejar este corral a nuestro mudo. Yo quisiera así, finalmente, leerle este parrafito al doctor. Del comunicado. Del comunicado de la corte. De la comisión. La referida sentencia no encuentra sustento alguno en el derecho internacional, por lo cual no puede tener efectos. Un Estado que ha adoptado una determinada posición, la cual produce efectos jurídicos, no puede, luego, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera y que cambie el estado de cosas en base al cual se guió la otra parte. Y el último parrafito. La convención americana no establece la posibilidad de que un Estado que continúa siendo parte del tratado se desvincule de la competencia de la corte interamericana. Está clarísimo. Y esto es bueno que la gente sepa que le cierra la puerta a la posibilidad de ir a ese organismo, no solo a los hijos de inmigrantes haitianos, es a todos los ciudadanos, a los 9 millones de ciudadanos. Pero hago una señalización. Sí. Los dominicanos... Sí, pueden seguir yendo. Pueden seguir yendo, porque como dice la Comisión Interamericana, esa decisión no tiene ningún efecto. Yo siempre digo que esa decisión del Tribunal Constitucional es como que el juez de primera instancia de Salcedo declare nulo un matrimonio canónico que es competencia del Tribunal Eclesiástico. Son dos órdenes totalmente diferentes. El orden canónico, el orden civil, el orden nacional y el orden internacional. Nosotros seguimos vinculados al tratado, a la Comisión y a la Corte. A menos que el gobierno decida... A menos que Danilo Medina decida denunciar la Convención. Bueno, pero eso tiene un proceso. No, pero perdón, se puede denunciar, se espera un año y después hay que reformar la Constitución, porque la Convención está constitucionalizada. Claro.